Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco y a un, dos, tres Yo soy una ranita Que si me ponen musiquita Me pongo a bailar y a gozar Con mucho ritmo y sabor Más o menos así Yo tengo una ranita Que si oye musiquita Ella baila metiendo suavecito a la colita Y brinca pa' un lado Y brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza a medialocar Dando vueltas ella empieza Y se empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco y a un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco y a un, dos, tres Bailando pa' abajo, bailando pa' arriba Bailando pa' un lado, bailando pa'l otro Yo tengo una ranita que se empieza a menear Cuando pongo musiquita no la puedo parar Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza a medio alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco y a un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco y a un, dos, tres Bailando pa' abajo, bailando pa' arriba Bailando pa' un lado, bailando pa'l otro Yo tengo una ranita que se empieza a menear Cuando pongo musiquita no la puedo parar Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza a medio alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco y a un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco y a un, dos, tres Atención, sí señor Chuchuá, 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 chuchuá Un, dos, tres Chuchua, 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 hua, hua Chuchua, 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 hua, hua Compañía, compañía Brazos extendidos Brazos extendidos Puño cerrado Puño cerrado Bledos arriba Chuchua, 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 guau, guau Atención, sí señor Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres Compañía, compañía Brazos estendidos Brazos estendidos Puño cerrado Puño cerrado Dedos arriba Menos arriba Hombre flusido Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Compañía Brazos estendidos Puño cerrado Cuño cerrado Dedos arriba Menos arriba Hombre flusido Cabeza hacia atrás Chuchua, 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 guau, guau, guau Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre froncido Cabeza hacia atrás Cola hacia atrás Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre froncido Cabeza hacia atrás Cola hacia atrás Piede pingüino Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre froncido Cabeza hacia atrás Cola hacia atrás Piede pingüino Vengo afuera Chu 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 El sapito glo 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 Nadie sabe dónde vive, nadie sabe quién lo vio Pero todos escuchamos al sapito glo 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 Vivirá la chimenea donde rayos se metió Donde canta cuando llueve el sapito glo 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 Nadie sabe dónde está, todo el mundo lo escuchó Pero no se deja ver el sapito glo 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 Vivirá la chimenea donde rayos se metió Donde canta cuando llueve el sapito glo 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 El sapito glo 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 El sapito, glo, glo, glo El sapito, glo, glo, glo ¿Dónde está? El sapito ¿Dónde está? Glo, glo, glo ¿Dónde está? El sapito ¿Dónde está? Glo, glo, glo El sapito, glo, glo, glo El sapito, glo, glo, glo El sapito, gló, gló, gló El sapito, gló, gló, gló ¿Dónde está? El sapito ¿Dónde está? Gló, gló, gló ¿Dónde está? El sapito ¿Dónde está? Gló, gló, gló Tirín, tirón, tirín, tirón, tirín Mi amigo es un delfín de húmeda nariz Difícil de abrazar, muy suave es su piel Se escurre como un pez, inténtalo otra vez Tirín, tirón, tirín, tirón, tirín Mi amigo es un delfín de húmeda nariz Difícil de abrazar, muy suave es su piel Se escurre como un pez, inténtalo otra vez Mi amigo es un delfín Y juega la pelota pero sin usar los pies Inteligente es Jugamos a la orilla mientras el sol brilla Me gusta sonreír, él siempre está feliz Mi amigo El delfín El delfín Mi amigo Mi amigo El delfín El delfín Tirín, tirón, tirín, tirón, tirín Mi amigo es un delfín de húmeda nariz Difícil de abrazar, muy suave es su piel Se escurre como un pez, inténtalo otra vez Tirín, tirón, tirín, tirón, tirín Mi amigo es un delfín de húmeda nariz Difícil de abrazar, muy suave es su piel Se escurre como un pez, inténtalo otra vez Mi amigo Mi amigo Mi amigo El delfín El delfín Mi amigo Mi amigo Mi amigo Osita Lili, le gusta escuchar música y bailar Y siempre se le veía dando pasos al compás Un día decidió buscar un profesor Y Tato el canguro dice que él es el mejor Con el tiempo Lili y Tato muy amigos se hicieron Y contentos bailando los dos siguieron Con el tiempo Lili y Tato muy amigos se hicieron Y contentos bailando los dos siguieron Y lo mueve, y lo mueve la osita bailarina Y lo baila, y lo baila, y lo mueve sin parar Y lo mueve, y lo mueve la osita bailarina Y lo baila, y lo baila, y lo mueve sin parar Se menea por aquí, se menea por allá La mano en la cintura y comienza a bailar Se menea por aquí, se menea por allá La mano en la cintura y comienza a bailar Y brinca, y brinca La osita Se agacha, se agacha, la osita Y brinca, y brinca, la osita Se agacha, se agacha, la osita Se menea por aquí, se menea por allá La mano en la cintura y comienza a bailar Se menea por aquí, se menea por allá La mano en la cintura y comienza a bailar Y lo mueve, y lo mueve, la osita bailarina Y lo baila, y lo baila, y lo mueve sin parar Y lo mueve, y lo mueve, la osita bailarina Y lo baila, y lo baila, y lo mueve sin parar Y brinca, y brinca, la osita Se agacha, se agacha, la osita Y brinca, y brinca, la osita Se agacha, se agacha, la osita Le voy a decir adiós a mi biberón Porque ya soy grandecito para usarlo más A mi mamá yo le diré algo que me está pasando Es que mucho voy creciendo y muchas cosas voy dejando Le voy a decir adiós a mi biberón Porque ya soy grandecito para usarlo más Mi lechita y mi juguito yo los quiero en un vasito Porque los biberones se los dejo a los chiquitos Le voy a decir adiós a mi biberón Porque ya soy grandecito para usarlo más Le voy a decir adiós a mi biberón Porque ya soy grandecito para usarlo más A mi mamá yo le diré algo que me está pasando Es que mucho voy creciendo y muchas cosas voy dejando Le voy a decir adiós a mi biberón Porque ya soy grandecito para usarlo más Mi lechita y mi juguito yo los quiero en un vasito Porque los biberones se los dejo a los chiquitos Le voy a decir adiós a mi biberón Porque ya soy grandecito para usarlo más Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad La puerta del autobús se abre y cierra Abre y cierra, abre y cierra La puerta del autobús se abre y cierra Por la ciudad Las ventanas del autobús se suben y bajan Suben y bajan Suben y bajan Las ventanas del autobús se suben y bajan Por la ciudad El conductor manda a la gente para atrás Para atrás Para atrás El conductor manda a la gente para atrás Por toda la ciudad La bocina del autobús hace pic, pic, pic Pic, pic, pic Pic, pic, pic La bocina del autobús hace pic, pic, pic Por toda la ciudad El motor del autobús hace brum, rum, rum Brum, rum, rum Brum, rum, rum El motor del autobús hace brum, rum, rum Por la ciudad La gente del autobús comienzan a hablar, bla bla bla, bla 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 La gente del autobús comienzan a hablar por toda la ciudad El bebé del autobús se pone a llorar, a llorar, a llorar El bebé del autobús se pone a llorar por la ciudad La mamá del autobús lo comienza a calmar, a calmar, a calmar La mamá del autobús lo comienza a calmar por la ciudad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? En el cielo o en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Cuando el sol se ha ido ya Cuando nada brilla más Tú nos muestras tu brillar Brillas, brillas sin parar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Me pregunto, ¿quién serás? En el cielo o en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Cuando el sol se ha ido ya Cuando nada brilla más Tú nos muestras tu brillar Tú nos muestras tu brillar Brillas, brillas sin parar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? La tortuga, tuga, tuga, tuga Le gusta la lechuga, tortuga, tuga, tuga Es verde y muy lenta, tortuga, tuga, tuga Come perejil, la tortuga, tuga, tuga Siempre llega tarde, la tortuga, tuga, tuga La tortuga, tuga, tuga, la tortuga, tuga, tuga La tortuga lentusa, la tortuga, tuga, tuga La tortuga, tuga, tuga, la tortuga, tuga, tuga La tortuga lentusa, la tortuga, tuga, tuga Le gusta la lechuga, tortuga, tuga, tuga Es verde y muy lenta, tortuga, tuga, tuga Come perejil, la tortuga, tuga, tuga Siempre llega tarde, la tortuga, tuga, tuga La tortuga lentusa, la tortuga, tuga, tuga La tortuga lentusa, la tortuga, tuga, tuga La tortuga, 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 la lentusa, la tortuga, 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 la tortuga La jirafa se pasea con sus manchas La jirafa con sus manchas viene y va La jirafa está contenta con sus manchas Y las luce con orgullo al caminar Vaya, vaya, que coqueta Todos comentan cuándo ella va a pasar Vaya, vaya, está tan bella De ser así, dime quién no la mirará La jirafa se pasea con sus manchas La jirafa con sus manchas viene y va La jirafa está contenta con sus manchas Y las luce con orgullo al caminar Vaya, vaya, que coqueta Todos comentan cuándo ella va a pasar Vaya, vaya, está tan bella De ser así, dime quién no la mirará Vaya, vaya, que coqueta Todos comentan cuándo ella va a pasar Vaya, vaya, está tan bella De ser así, dime quién no la mirará Me voy a decir adiós A mi biberón Porque ya soy grandecito Para usarlo más A mi composita Lili Le gusta escuchar música y bailar Y siempre se le veía dando pasos Al compositor Gracias por ver el video